Enlace noticias conoció la denuncia de este hombre quien asegura que su esposa tiene un tumor en el estómago, razón por la cual necesita una atención urgente. Afirma que tras estar en urgencias y luego tener que salir para atender a su hijo de tres años, ahora no la quieren atender en un centro médico de la ciudad. Es que me la atiendan y muy pronto lo hagan esa cirugía porque es una cirugía delicada que tiene un tumor en el estómago y eso le está creciendo cada día que parece que estuviera en cinta. Entonces eso no espero, usted sabe que eso es como eso que va comiendo y entonces yo lo que quiero es que me la atiendan, sí me la programen para que me la hagan la cirugía porque ya tienen que hacérsela ahí y ella está remitida ahí, tiene todos los papeles casi todos listos y todos. Y aquí tiene, mire, aquí tiene la cosa clínica y tiene los papeles en orden y el doctor Luis Jaramillo le dijo que si se iba, ese día que estaba hospitalizado no la atendía más porque tiene un chinito de tres años. Él hace el llamado a las autoridades para que atiendan a su esposa y se evite que se complique ante la urgencia de su enfermedad. Si quiera colaborarme de buena manera yo se lo agradezco pero yo no tanto de pronto que no como alabore la humanidad sino es el médico porque esa institución es la que tiene que operarla porque ella es la que tiene que corresponder, tiene que corresponderle a ella porque ella tiene su servicio médico y ella es una muchacha que tiene 24 años. Raúl Enrique Llano Manjarres hace de igual forma el llamado a las personas que lo deseen ayudar para que se comuniquen con él al número 314-297-8156.